Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Año 2019, sorteo de cupones no premiados de Quiniela. Kinexpress y Lotería Unificada. ¿Cómo están? Aquí ya estamos listos en el grupo número 2, que corresponde a Goya y Paso de los Libres. ¿Cómo les fue? En el fin de año y en el comienzo del año. Bien, espero que bien. ¿Y qué sorpresa tiene Lotería? Seguramente ya lo viste. Ahora se duplicó el premio, señores. Yo pido un fuerte aplauso a la gente presente. A ver si se llega a escuchar. Gracias, gracias por el aplauso. Ya está Belén mezclando todo para extraer. ¿Cuántos cupones? Cuatro cupones extraemos hoy con 10.000 pesos de premio. Ya Belén quiere tirar. Vamos a presentar a Daniel Flores, el escribano. También está mi amigo Quintano. ¿Y ya tenemos el primer cupón en la mano de Paola? Del grupo 2. Los, atención, que corresponden a los que no tuvieron premios entre el 1 de diciembre y el 7 de febrero. Prácticamente dos meses de cupones que no tuvieron premio y estaban esperando aquí para ver si se llevan 10.000 pesos. Fuera de término. Fuera de término. Mirá, te decía, dos meses hubo. Vamos a ver, Belén. Hace un esfuerzo ahí para tirar cupones en este primer sorteo del grupo número 2. La gente presente ya está preparada para el sorteo del grupo de capital que vamos a hacer en un instante. Hemos comenzado este sorteo a las 9 y media en puntito. ¿La fecha también? Fuera de término. Fuera de término. Bueno, vamos a ver. Vamos, Belén. Vamos que tiene 10.000 pesos de premio esta vez. ¡Qué lindo! ¡Qué bien, qué bien! Sí, bastante plazo Quintana, ¿cierto? Tuvo dos meses de plazo y están fuera de término. Bueno, esperemos que... ¿Ese sí? Bueno. Ese es uno de los datos que ya está correcto, está dentro del plazo de este cupón. De cuatro que vamos a extraer hoy de esta urna del grupo número dos de Goya de Paso de los Libres. A ver. De aquí veo como unos globos, como apellido, parece un nombre. No. A ver. Imposil, ilegible. Vamos a extraer otro cupón. Es una lástima, eh. Sí, sí. Una lástima. Vamos, Belén. Mirá la energía que tiene Belén. Epa. Parece que las playas le hizo bien, eh. Vamos a dejar ahí el cable, a ver un poquito. Hoy está el cable como el locutor. Está corto. Se ríe el camarógrafo. Bueno, espero no haberte gritado en el micrófono. Disculpá que por ahí me emocioné del regreso, eh. De este lunes 11. Nunca dije la fecha. Seguramente lo podés ver esto en la página de loteriacorrentina.com o si no, en YouTube, eh. Como sorteo de los cupones no premiados de Quiniela, Quinexpress y Lotería Unificada. Señor. Corresponde a la agencia 021. Jugado en la localidad de Goya, Corrientes. El ganador es Abel Pitón. 8.628.700. Ángel Soto, 295. Localidad Goya. Tiene 67 años y corresponde al primero de la serie de 10.000 pesos. Bien. Felicitaciones. ¿Cómo suena ahora el premio, eh? 10.000 pesos. Vamos a ver, niñas. Vamos por la segunda extracción, eh. Vamos a ver. Esperemos que esté todo correcto. Ahora con el doble del premio, eh. Bueno. Aparentemente están todos los datos correctos. Lotería Correntina te recuerda que la Quiniela te premia con 1.500 veces lo apostado a las cuatro cifras a la cabeza en todos sus extractos. Todos los días. Corresponde al segundo premio. El juego es Kini Express. Corresponde a la agencia 646. La ganadora es Marta Isabel Quirós. 17.217.806. Barrio 432. Vivienda Manzana Zeta. Casa número 24 y corresponde a la localidad de Goya. El premio es de 10.000 pesos. Van 10.000 pesos más para Goya. Atención. Vamos Belén. Allí Pau que atrapa unos cuantos. Tiene que quedar uno en la mano, en una sola mano, eh. Bien. Perfecto. Allí vamos por la tercera extracción o el tercer premio, ¿no? De cuatro que extraemos de este grupo número 2 de Goya, Paso de los Libres. Cupones que jugaron entre el 1 de diciembre y el 7 de febrero. ¿Fuera de término? Fuera de término. Sí, sí. Bueno. Vamos por uno más. Muchos cupones, eh. Y sí, hay dos meses de cupones aquí. Atención. Están abrochados, pero van a dejar a uno solito, eh. El que había agarrado Paola y los otros quedaron colgando. Así que es el de la suerte. Bueno. No los abrochen, chicos, porque ya ven que trae dificultad eso. Traten de tirarlos todos libres. Y allí lleva la suerte, eh. Vamos a ver. Están haciendo un esfuerzo, ustedes pueden ver, para leer, que se lea, ¿no? Pasó, no sé cómo. Corresponde al tercer premio, Agencia 806, Fuego, Quiniela, Vespertina. El ganador es Ábalos, Wilfredo. 39.863.723, Barrio 432, Vivienda, Manzana B, Casa número 3, Localidad Goya. Y corresponde la suma de 10.000 pesos. 10.000 pesos más. El último. Vamos, Belén, eh. Ahí. Atrapa. Bien de abajo sacó esta vez, eh. Bien, bien, bien de abajo. Bueno, ella está mezclando durante todo el momento, así que... Este tiene un metro de cupón, eh. Vamos a ver si se lleva 10.000 pesos. Ahí leyó la fecha el señor Escribano. Ahí están los datos. No te olvides, como siempre te digo, letra clara, eh. Letra clara y con tinta oscura, por favor. Ahí está. Está aprobado. Corresponde al juego Quiniela Matutina, Agencia 021. El ganador es Lisandro Gabriel Ojeda, 37.063.517. Si al Z710, Localidad Goya, tiene 27 años y corresponde al cuarto y último de la serie de 10.000 pesos. Felicitaciones a todos los que se llevaron de este grupo número 2 de Goya y Paso de los Libres en el regreso de este sorteo de cupones no premiados. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.